Música Gitana mira donde me fuiste Este argentino Estás como los dos Quien me va a leer Las cartas del tarot Gitana 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 Vamoseame La bombilla del mate Que se lavó Con tu ceba Las hierbas De este mate ya flotan Solo En el reflejo te veo El mate se me lava rapidísimo No lo sé, se va Gitana mía Ay, gitana ¿Dónde te fuiste, gitana? Gitana Gitana I love you Gitana, I love you Gitana, I love you Gitana, I love you Un besito Gitana mía Te mando un besito Y me voy a dormir